... Señoras y señores, ingresan a la pista los competidores de esta octava carreta. Clásico Condicional Grupo 1, primera etapa de la Triple Corona del Chile, premio 2000 Guinea. 1. Golden Trip, Stud Agrícola Bugazalé. Preparado por Alfredo Bagú, jinete Luis Torres. 2. Granil, Stud Elcheik. Preparado por Luis Gutiérrez, jinete Héctor Barreto. 3. Guayne. Stud Aras Dadín. Preparado por Delfín Bernal, jinete Pedro Cerón. 4. Leque. Stud El Patito. Preparado por Francisco Castro, jinete Mauricio Figueroa. 5. Malek, Stud Kasserta. Preparado por Alfredo Bagú, jinete Ángelo Rivera. 5. Malek, Stud Kasserta. 6. Martel, Stud Andián. Preparado por Ernesto Mafucci, jinete Víctor Mancilla. 7. Palm Real. Stud Olguita. Preparado por Manuel Velarde, jinete Óscar Escobar. 6. Malek, Stud Olguita. 9. Papá, Stud Peter Polk. Preparado por Patricio Baeza, jinete Patricio Rivera. Y el número 10, tango 1. Stud Mano Amado. Preparado por Enrique Vidal, jinete Johan Albornoz. Señoras y señores, estos son los competidores del premio 2000 Guineo. Primera etapa de la Triple Corona del Chile. Comienzan a prepararse y partieron. En el primer lugar, tango 1. Seguido de Granelo a un cuerpo. Tercero, Pan Real por los palos. Cuarto, Leque a pescueso. Quinto, Guaywe. Sexto, Zipapá. Séptimo, Malejo. Octavo, Martello. Último, Golden Tribute. En los 1200, Pan Real por los palos. Al primer lugar. Segundo, por el centro. Queda Leque. Tercero, tango 1. Por fuera. Cuarto, Guaywe. Quinto, Granelo. Sexto, Zipapá. Séptimo, Malejo. Octavo, Golden Tribute. Último, Martello. En la curva de los 900, Leque por el centro. A corta distancia. Pasa al primer lugar. Segundo, Pan Real por los palos. Al ventaja. Tercero, por fuera. Tango 1. Tango 1 a corta distancia. Tango 1 al primer lugar. Segundo, queda Leque a un cuerpo. Tercero, Pan Real. Cuarto, Granelo a un cuerpo. Quinto, Guaywe a cuerpo y medio. Sexto, Zipapá. Séptimo, Malejo. Por fuera. Octavo, Golden Tribute a cuerpo y medio. Último, Martello a cinco cuerpos. Tango 1 a un cuerpo. Segundo, se ubicando Granelo por fuera. En la última curva. Tercero, Leque a un cuerpo. Cuarto, Guaywe. Quinto, por el centro. Golden Tribute. Sexto, Zipapá. Séptimo, Pan Real. Octavo, Malejo. Último, Martello. Están entrando a tierra derecha con Tango 1 que aumenta su ventaja. Cuerpo y medio. Segundo, Granelo. Tercero, Guaywe. Cuarto, Golden Tribute. Quinto, Leque. Sexto, Malejo. Séptimo, Zipapá. Último, Martello. Al enfrentar los últimos dos. Tango 1. Cuerpo y medio. Segundo, Granelo. Esta es corta distancia. Tango 1 a un cuerpo. Segundo, Granelo. Granelo sigue cortando distancia. Tango 1 a un medio cuerpo. Segundo, Granelo. Tercero se va ubicando, Malejo. Tango 1 mantiene en primer lugar. Medio cuerpo. Segundo, Granelo. Este está tratando de cortar distancia. Gana Tango 1. Segundo, Granelo. Tercero, Malejo. Cuarto, Zipapá. Quinto, Guaywe. Sexto, Golden Tribute. Séptimo, Leque. Octavo, Martello. Último, Pan Real. Comienzan a prepararse y partieron. En el primer lugar, Tango 1. Seguido de Granelo a un cuerpo. Tercero, Pan Real por los palos. Cuarto, Leque a pescueso. Quinto, Guaywe. Sexto, Zipapá. Séptimo, Malejo. Octavo, Martello. Último, Golden Tribute. En los 1.200, Pan Real por los palos. Al primer lugar. Segundo, por el centro. Queda Leque. Tercero, Tango 1 por fuera. Cuarto, Guaywe. Quinto, Granelo. Sexto, Zipapá. Séptimo, Malejo. Octavo, Golden Tribute. Último, Martello. Último, Martello. Están entrando a tierra derecha con Tango 1. Que aumenta su ventaja a cuerpo y medio. Segundo, Granelo. Tercero, Guaywe. Cuarto, Golden Tribute. Quinto, Leque. Sexto, Malejo. Séptimo, Zipapá. Último, Martello. Al enfrentar a los últimos dos. Tango 1. Cuerpo y medio. Segundo, Granelo. Este corta distancia. Tango 1. Un cuerpo. Segundo, Granelo. Granelo sigue cortando distancia. Tango 1. Medio cuerpo. Segundo, Granelo. Tercero se va ubicando. Malejo. Tango 1. Mantiene en primer lugar. Medio cuerpo. Segundo, Granelo. Este tratando de cortar distancia. Gana Tango 1. Segundo, Granelo. Tercero, Malejo. Cuarto, Zipapá. Quinto, Guaywe. Sexto, Golden Tribute. Séptimo, Leque. Octavo, Martello. Último, Pan Real. Número, 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 Pan Real.